un poco malo si no 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 vamos a leer top 10 gente pero eso lo dan a todo el mundo eso van a quedar pibes porque yo es de Messi el del malón de ahora si hay videos algo muy obeso yo caigo en Cuenca verdad no lo siento pero es que he tenido que ir a 3 pisos más para atrás o sea no sé porque no sé verdad hay cosas que hacer en esta vida ya es lo que nos dice pero vamos que ya tú lo sabes bueno que lo dice bueno eso hombre va a ir la tarjeta el quiche bueno yo podría ir invertiendo lo malo que sí voy a ir a un uno menos no pero no voy a ir la verdad es que no da pereza yo tampoco ¿dónde es? ¿qué es? ¿en serio? pero en plan ¿la obra con qué pillo? con el que sea tengo el de Piedermann a ver puedo con la tarjeta irme un poquito rápido es que no había ahí ¿a dónde está este? una polla yo ahí no voy ya me lo he pensado ya es que no lo había visto antes ahí es para ahí para allá es morir bueno me lo tiran para allá no había nada por el culo te voy a decir voy a ver si la posición de la gente nada más que te voy así no sé nada hoy ya me mató ni paso no me mató ni paso cállate cállate que tengo un tío cállate 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 tiene un tío cállate corre 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 acelera acelera vale Bertrand no da ni una bala pobrecito de mí hostias hostias vale Bertrand me voy Bertrand ve y ve y ve y que me lo toman el aire ya no te lo digo más shhh 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 no te escuché shhh mami son clips bueno no digo eso es verdad que yo paso un clip en directo que tengo el directo en el móvil y un clip de 5 minutos no sé por qué pero bueno porque si quieres te hago uno si tú quieres no 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 sale mi cara sale mi cara y el juego bueno pero el disco cuando te que este no sea más rentable que si guardas youtube eso es lo menos que hay que ya lo sé que ya lo sé que ya lo sé como que se espina no entiendo como que se espina una corona una polla solo una dos muertos mira el bagajo si si ya lo he dicho ya lo he dicho si me quedara diciendo tres horas no 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 y ¡Gracias!